Levantamos la carpa, 28 días que estuvimos sin movernos de la puerta del Ministro de Salud con nuestro reclamo y más de tres meses que nosotros como paramédicos nos movilizamos públicamente para hacernos reconocer nuestros derechos. Se llevó un acuerdo con el Ministro Capielo, se llevó un acuerdo con Educación para poder llevar la carrera a un plano universitario, si nuestra carrera era una carrera terciaria, llevarlo a un plano universitario significa un gran avance para nosotros sería algo muy grande que sucede para el paramédico, y esto se hace para que pueda manejarlo Nación el asunto de los paramédicos, la universidad que se haría cargo de nosotros sería la Universidad Abierta Interamericana, la UAY, ellos tienen su sede en Buenos Aires y todo esto lo trabajan a nivel Nación, entonces ambos ministerios pero de Nación estarían tomando el paramédico incluyéndolo en sus resoluciones, incluyéndolo en sus leyes, entonces ya no sería más un problema, por decirlo de alguna manera, para provincia, y sería una ganancia para todos porque fueron ellos quienes con su impulso lograron que la UAY tomara la carrera. La idea sería que los alumnos que hoy están cursando se terminen de graduar con el Instituto RET, que es el instituto que va a cerrar, en conjunto con la UAY, en una especie de proceso de inclusión, pero después sería una reválida para tener el título, que sería un título universitario, se va a llamar Técnico Universitario en Emergencias Prehospitalarias.